...desde White Horse. Riz, piénsalo. Tardas 26 horas en llegar y 26 horas en volver. Tu mochila está llena de comida y nadie le avisó a la abuela. Un momento. ¿Estaré todo el fin de semana en el autobús? Ay, por fin llegamos. No puedo creer que me hicieran caminar estos últimos 100 metros. Créeme, el servicio de ballet, aunque sea ballet de cortesía, es un fraude. Bienvenidos a Tortolos, escape para parejas. ¡Wow!